Yo quiero agradecer a la ciudadanía de Pujilí, donde nosotros ejecutamos una planificación de varios operativos, tanto operativos antidelincuencial, operativos de recuperaciones de espacios públicos, operativos de no permitir que haya eventos no permitidos, quizás libadores en espacios públicos. Entonces, por lo tanto, se evaluó más o menos un 80% de cumplimiento donde se desarrolló acá en el Cantón Pujilí y en las seis parroquias rurales. Y por supuesto, en ello yo debo agradecer a la Policía Nacional, al Ejército, a los militares, a los agentes de la municipalidad, también a autoridades como la Comisaría Nacional, como la Jefatura Política, también como GAN Municipal. Intervenimos conjuntamente con los tenientes políticos en las parroquias. Por ende, hemos cumplido casi al 100% y hemos hecho cumplir. No se ha permitido a desarrollar ningún evento, quizás en tiempo de Navidades, ni tampoco en año viejo y también año nuevo. Entonces, eso se da quizás un cálculo de que hubo un cumplimiento de 80% de su cumplimiento, donde nosotros pretendemos recorrer a nivel territorial. ¿Hubieron sancionados detenidos sobre las infracciones? Bueno, no se registró ningún detenido, hubo decomisos de licores, hubo también citaciones por parte de los propietarios de locales donde incumplían con los horarios de toque de queda, también retiro de los productos en trabajo de operativos de caducidad, también hemos decomisado licores artesanales, eso obviamente ya queda en disposición del señor Comisario Nacional, donde ellos pretenderán y ejecutarán para su destrucción correspondiente. También en tema de operativos de tránsito, la Policía Nacional inmediatamente se ejecutó su sanción correspondiente, donde incumplían con varias actividades, donde no pretendían justificar con los documentos, donde de pronto habían vehículos donde circulaban en toque de queda, todos ellos, entonces la Policía de Tránsito inmediatamente se ejecutó su sanción correspondiente.